Muy buena gente, soy Garchi, aquí no voy a tener una... Stardwell Amecedario con Fenrir, vamos con Fenrir y nos toca contra Puller Vamos a ver que tal sale la partida, vamos allá Vamos a empezar con este starter Y no sé si empezar con Trascendence Va Es un poco agresivo este starter, pero puede salir bien Un doing supongo que será muy útil Y vamos a empezar con el blue Creo yo Aquí la cosa es que no sé si subirme el 2 O... O dos veces el 3 Tengo la duda Está aquí el tío Ahí está, viene Pues ya está No nos quiere dejar hacer el buffo, no pasa nada No hacemos nada y ya Ha estado bien eso Ha estado bastante bien Nuestro tradeo Ha sido bastante rentable Ahora con las pociones nos curaremos y ya está Lo malo es que... No somos rangers Un tío tiene que tener miedo también Es que va muy bien ese hacha Perfecto Perfecto Aquí vamos bien Aquí vamos bien Vemos echando unas pociones y tal Y aguantamos No voy a subirme el 1 No voy a subirme el 1 Porque es imposible meterle... Es imposible meterle presión con el 3 Y ya está Tengo que saltar encima suyo Porque tengo ahora mucha... Mucha poción todavía Vale, ya está Está haciendo mucho bow Que es lo malo Pero bueno Estamos aguantándole bastante bien con el sustain Solo que al ser ranked Pues no podemos hacer mucho la verdad Vale, me ha cancelado el back Tiene bits Sí, tiene bits O sea que no tengo ahora mana para matarlo Es lo malo Es lo único malo ¡No me jodas! He fallado el puto básico, tío El puto golpe El primer mordisco lo he fallado Porque me he quedado sin mana Le he dado el 4 rápido Y me he acabado transformando Cuando no quería Porque quería tirarle el 3 Y creo que me han matado los minions Cago en todo Hubiera salido súper bien eso, eh Súper bien Una pena No ha salido por poquísimo A ver, iba a morir igualmente yo Pero me llevaba el aferblot Y ya estábamos perfectos, la verdad Estábamos perfectos con el aferblot Porque bueno, a ver Tampoco podíamos hacer mucho más Conseguir un aferblot contra un Uler sería más que suficiente Está bien esto Vamos a baquear Compraremos botitas A full Y ya está Voy a comprar estas botas Para hacer mucho daño Y vamos a hacer el El spin En este caso Tendremos que comprar pronto defensa ¡Qué pena! ¡Qué poco ha faltado! Os lo digo, eh Ha faltado muy poco gente Bueno, ya lo habéis visto vosotros Si no hubiera fallado el mordisco De hecho me lo he cargado yo primero Se ha comprado un cáliz Bueno, nosotros tendremos que Comprarnos algo así también No creo que me acabe la trascendence Creo que tendré que ir primero a por Creo que tendré que ir primero a por A por Defensa Quita demasiado A cada básico 100 Es demasiado daño simplemente Es demasiado daño Bueno Defensa y ya está Vamos a defensa un poquito 100 por básico Demasiado Tengo 1000 de vida Un combo suyo Me quita más o menos unos 700 Unos 500 Más 3 o 4 básicos Ya me deja en el suelo Tal cual Así que vamos a ir De tranquileo y ya está Con el red y eso Le puedo reventar Y ahora la cabeza también Tengo que forzarle los builds Por eso Me ha robado esto Me lo esperaba El lume la ha robado Pero lo tengo timeado Y ahora con el red Tenemos que tirarnos a saco A por él Si le consigo dar el stun Y un básico Le bajo media vida Tranquilamente Os lo digo Hago mucho daño igualmente Ahora que está jugando Con la distancia el tío Perfecto A ver de que quiere Como baquear Vamos a guardear aquí A ver que hace Ok Hemos pillado Ha tirado bits ahí Un bits un poco flojo Ha sido muy tarde No quería recibir más daño Y lo ha cancelado Pero ha sido bastante tarde La verdad Perfecto Ahora no tiene bits Para el próximo Así que bien para nosotros Hoy tengo bastante daño ya Así que lo que tenemos que pillar Es Defensa Un poquito de defensa Tenemos mucho daño base El daño que nos da el 2 Es una locura Nos da 35 Pero acaba dándonos 80 Es muchísimo Malos que ahora se va a llevar El red probablemente Me he hecho el blue Puede que se esté haciendo El speed Si se ha hecho el speed Bueno Entonces aún no se ha hecho El buffo Está bien Ok Hace rápidamente el red ¿Da tiempo? Creo que sí No tenía timeado el buffo Así que hemos podido hacer Un buffo más que él Nuevamente Y a pesar de estar por detrás Pues estamos aguantando El medio Fijaos cómo está jugando De defensivo Es que no puede No se tira nunca agresivo Y bueno pues Nada Simplemente Esperaremos y ya está Cuando tenga más defensa No podrá hacernos tanto Ahora mismo nos está haciendo Bastante daño 80 y pico por básico Ya es menos que antes Por lo que me curo yo Con el 2 Pero es que ya veis Que está jugando Super defensivo Sabéis que tengo la ulti ya Antes no lo sabía Ahora sí Es que no puedo hacer Vamos a pegarle un poquito aquí Bueno un poquito de presión Le hemos hecho No suficiente quizá Pero bueno Bien Vale aquí Y esto rápido Ponle un poquito de wave Iremos a por el cooldown Rápido Y ya está Breastplate me interesa mucho Tener cooldown pronto Nos va a venir muy bien Y ahí iremos a por tracción C para tener daño Grutísimo Porque cada básico Nos robaremos ahí Un millón de vida Básicamente Vamos a pillar esto Ahora que tengo Un poco más de MP5 Podemos aguantar mejor Bueno es que ahora puedo aguantar Aquí a los minions Sin tener que gastar nada Eso es bueno Voy a comprar un poco de defensa Como digo Me puedo curar Así que no me importa Lo que no tengo que subir mucho Es el 3 No me interesa para nada el 3 Porque nos lo va a cortar Con el 1 Todo el rato A no ser que lo haya gastado Primero y nos podamos lanzar Con él Nos puede servir para movernos Un poquito de movilidad Y ya está Que no está mal Pero No es lo que buscamos Ahora mismo Esta partida La verdad es que va a ser Un poco coñazo Porque está jugando Super defensivo Bastante flojos Sosobbits Por cierto Porque no tenía Ninguna chance De matarlo La verdad Al red le queda poquito Vamos a curarnos aquí He perdido una wipe entera Bueno No toda Vamos esto Y vamos a ver rápido Necesito la tracción De pronto Para tener un poco más de daño Que aún no quito mucho Vale, vale, vale Bueno Pues estamos sacándole ventaja Con el buffo Con la tontería Y eso que he perdido Un poco de wipe Ahí yo Esto tendría que timear Ropasor Cuando sea la que no tengo Ni Vamos Ni idea Estaba quedando el tío Voy a timear No me sirve mucho Pero Lo timeamos y ya Perfecto Nos vamos Compramos trascendencia Empezamos a stackearla Y vamos a por el speed Al final Él tiene la misma build Que nosotros Lo que pasa es que Tiene la trascendencia Stackeada antes Porque evidentemente Nosotros no hemos podido Ir a por la trascendencia Es lo que hay No se podía No se podía ir antes A trascendencia Porque él tenía La ventaja de la fairblood Así que lo que teníamos que hacer Era ir a la defensa Y lo hemos hecho Así que ningún problema Y ahora nada Sin más A seguir Y ya está Tenemos el sustain De la trascendencia Y el sustain del De esto Así que Bueno Tenemos el sustain De mana Hablo Vamos a pegar aquí Un poquito A uno de vida A uno de vida Se ha salvado No tendría que haber tirado Tres Tendría que haber seguido Pegándole básicos Por eso Ha sido fallo mío Tirarle el El tres Porque le quita una mierda Básicamente Me hubiera quitado más Con los básicos Aún así Se ha salvado uno de vida Ha tenido bastante suerte Sinceramente Pero le ha venido bien Le ha venido bien ¿Tiene un duit? No Entonces necesitamos Ir a por la excepción Si no iría por la toxic Él puede que Vaya por la toxic Y aquí necesito Un puto Que con el zone Le hubiera reventado la cabeza Uno de vida He peleado a saco Confiaba en que podía matarlo Y podía Pero Bueno Se ha salvado Uno de vida Se ha puesto un minion en medio Ahí también a molestar Y los minions me han pegado Al final O sea que así un poco Vamos Un poco de suertecilla Podríamos decir ¿Esto está hecho? No Hacerlo rápido A ver A ver Tenemos que morderle Ahora rápido Vamos a meterle la torre Solo por molestar Ok No quiero perder aquí El farm Ha salido el red Lo que no puedo perder es Todo ese farm De gratis No me renta Y ya está Ahora ha gastado el beach No, no No he llegado a gastar El beach Creo, ¿no? No estoy seguro No me acuerdo ahora No he grabado ya Pero bueno Tengo el mordisco torrado Así que simplemente No estoy mordiéndolo ya Al cooldown casi Está comprando un titan Va a tener muy buen daño Y va a tenerlo A ver Esa torre está un hit Él lo sabe Me revienta ahora mismo Me revienta básicos Pero exagerado O sea, me ha partido la cabeza 150 del básico No es algo que pueda aguantarle Por ahora tengo que comprarme Más defensa, ¿eh? Tengo que comprarme más defensa Con la penetración Me está quitando demasiado O sea, yo se supone Que tengo más power que él Pero la penetración Que tiene acabada ya Me ha reventado Me ha reventado Yo tengo el red Le he quitado 100 Él sin el red Me ha quitado 150 por cada básico También él tiene un potenciador De daño, el 2 Pero bueno Vale, quiere hacer Si quiere pelear Pelearemos Tampoco pasa nada Ahora tendré el executing Ería Así que si haya hecho el fire No es lo más preocupante De todo Problemas que ahora no tengo Zorns Eso sí que me preocupa Vamos a ver Executing es ready Ahora tendremos Buen ataque speed Si conseguimos evitar El stun Lo reventamos Simplemente Pero tengo que evitar El stun Si me stunea Es que me quita demasiado Mientras estoy stuneo Si vas a comprar zon ya Vale, la pelea esta No tiene buena pinta Ya me ha matado A la mierda Me ha reventado Ha tirado el fénix Si me da el stun Ya veis que me mata O sea, me mata Por eso necesito más defensa Pero está yendo a por más penetración O sea, que tampoco es una muy buena idea Pero bueno No hay mucho que hacer Vamos a hacer esto Tranquilamente Ya está Por aquí Tenemos que hacer el red Y bueno No teníamos opción de pelear O sea, si no hubiera tenido Si hubiera tenido Si no hubiera tenido El zonso Yo hubiera tenido mi zonso A lo mejor intentaba pelear un poco Aunque eso ya era El imposible Simplemente La verdad O sea, no había una buena pelea Ahí Para coger Yo también tengo un stun Con el salto Entonces supone que tenemos que aprovechar La ventaja del salto Muerto, bien Era importante Esta kill Muy importante Porque bueno Así al menos Nos ponemos un poco mejor Ahora tendremos que comprar Igualmente Yo creo que Defensa con penetración Creo que voy a hacerme El void shield Creo que el void shield Es lo que me puede salvar La vida aquí En estas peleas Para hacerle más daño Pero que él me quite un poco menos Y conseguir un poquito de vida Es que tengo muy poca vida Y me está destruyendo Me está destruyendo Este combo me revienta Así que nada Creo que iremos al void Esto rápido Vaqueamos Y vemos Ahora quito un 5% Porque encima La penetración del 10% Estará muy bien Estará muy bien Igualmente Aún no tiene tanta defensa Pero Está bien Igualmente Me gustaría saber Dónde está el tío Porque me puede finishar Muy rápido De un backdoor O algo Así que me gustaría Saber dónde está Para pelear Posiblemente vaya el fire Ahora Pero quién sabe Vamos a mirarlo ahora Y ya está Vamos allá Hasta aquí Ahora con fire minion En contra Tampoco es la mejor pelea Del mundo La verdad Pero bueno Tampoco podemos Elegir una mejor pelea Tenemos que limpiar La wipe Igual O sea Parece ser que va a buscar Solo el stun Y cuando busque el stun Joder Vaya cate Entonces tendrá un base Contado Está muerto Bien Y para nosotros Y esta sí que es más importante Que la anterior Todavía Porque regenera al fénix Así que Tenemos que defender Una way de min de fuego Y hasta se ha comprado Y hasta se ha comprado un ass Y lifesteal Le va bien Pero necesita Anti-healing Supongo A nosotros Iremos a toxic Para tener más Ataque speed Y más vida También Y anti-healing Qué bonito Nos va a ir bien La verdad Pero bueno Primero tenemos que acabar El void shield Qué le queda El red No lo sé Pero Tenemos que hacer Esto rápido 130 por básico Lo tiro rápido Esta vez que gano la pelea Yo tenía el red El no Hay que tener en cuenta eso Ok Hay que va a quedar rápido Porque llega el antes que yo Repaso Hostia No he podido venderlo Ok rápido Ok Ahí le hemos recteado bien La ha liado Y creo que defendemos El fénix Vale Bien Como ahora esto se va a defender Solo La próxima wave Vamos a hacer el fire Y tenemos la toxica Acabada azul Tóxica acabada azul Vamos a hacer el fire primero Por eso Que nos aseguramos De tirar el fénix Que es lo que nos interesa Aquí se ha vuelto muy loco Y nos ha puesto En una buena situación Ha tirado justo el beach encima O sea que ahora tenemos Una pelea de ru Una pelea bastante buena Ahora para coger nosotros Tendremos ton Tendremos un duin Tenemos lifetill Tenemos el red 60 segundos También encima O sea que estamos Y la poción de daño Poca broma Es perfecta ahora mismo La poción de daño Vale Le puedo morder Y el mordisco Hace mucho daño Pero mucho Hay un mordisco Que mete esto Tío Joder Está haciendo el backdoor Tío No puedo dejarle Hacer backdoor De gratis No tiene bits Así que le puedo morder Y ya está Está muerto el tío Y el para nosotros Y esto es partida GG Nos ha intentado hacer el backdoor Lo hemos visto venir Ojito el backdoor Porque el backdoor Podía significar Fénix Y titán Yo no podía ignorarlo El titán Él se lo cargaba instantáneo Así que hemos tenido que perseguirle Y en la persecución Hemos esquivado el stun Así que victoria para nosotros GG GG No ha sido fácil Pero ha sido victoria Estas duels tío Son duras Es que un uler Es un pick Con mucho potencial La verdad Con mucho potencial 13.000 de año Contra 12.000 Podríamos haber perdido Perfectamente Pero no ha sido así Por suerte Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Ter duel Cedario Hasta luego Gracias por ver el video